Y bueno, que quieren que les diga, aquí estamos después del concierto y lo único que quiero decirles es gracias Gracias por haberse conectado, por haber estado con nosotros, también por internet nos hicieron llegar esas buenas vibras que nos cargaron esta noche Así que, un beso y gracias, hasta siempre